PRONTRECO Hater Back off Star free Yeah, yeah, yeah Porque me criticas si yo no te echo nada No tienes los huevos pa' decírmelo a la cara Muy bonito criticar detrás de una pantalla Como si la envidia a ti te diera medalla Porque me criticas si yo no te echo nada No tienes los huevos pa' decírmelo a la cara Muy bonito criticar detrás de una pantalla Como si la envidia a ti te diera medalla Lo único que pueden criticarme son mi familia Los que me cuidan y me dan un plato de comida La basura, esos que hablan viven de la envidia Me andan criticando y no viven su propia vida Siempre hablan del trabajo que hacen los demás Ven en ti lo que ellos en su vida harán Por eso tienen la necesidad siempre de criticar un perro Solo letra y solo sabe chillar Mi pasión son gigante Lo tuyo son pequeños, mi vida interesante Las tuyas son un sueño, te crees importante El master y el punto dueño Solo eres principiante y la envidia Te come Lego, tienes un magister de PC y teclados a la rata Más grande de todo tu bondad Te ganaste ese titulo y mucho más Por criticar en Facebook, Twitter e Instagram Oye rata, toma tu queso mientras tu me tiras Yo sigo mi proceso mientras tu me escuchas Yo te tiro esto, espero tu dislike con tu dedo con sobrepeso Siempre me sobrepeso Ya porque me criticas Si yo no estoy hecho nada No tienes los huevos pa' decírmelo a la cara Muy bonito criticar detrás de una pantalla Como si la envidia a ti te diera medalla Porque me criticas si yo no estoy hecho nada No tienes los huevos pa' decírmelo a la cara Muy bonito criticar detrás de una pantalla Como si la envidia a ti te diera medalla Tu envidia solo es síntoma de inferioridad Crees que el mundo gira en torno a tu mentalidad Sal de tus pies a conocer la realidad Y no viva la vida que paga tu papá Porque me criticas si yo no estoy hecho nada No tienes los huevos pa' decírmelo a la cara Muy bonito criticar detrás de una pantalla Como si la envidia a ti te diera medalla Porque me criticas si yo no estoy hecho nada No tienes los huevos pa' decírmelo a la cara Muy bonito criticar detrás de una pantalla Como si la envidia a ti te diera medalla El que me respeta tiene mi respeto El que quiere problema va a tener problema Star free El que tiene mi respeto El routех El estado está acostumado Me drinking Oro Un limi Lo No El 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 Lo El